Hola Chulovers, ¿cómo les va? ¿Qué tal el 2024? Espero que estén listos para recibirlos todo lo que les tiene que dar a todos y cada uno de nosotros este 2024, así que estén muy receptivos de favor porque se vienen cosas muy padres para todos y acuérdense que todos somos mente y materia, todo lo que deseamos se cumple, nada más hay que ayudar tantito para que todo se haga Bueno, pues estas M Shoes, recuerden que somos la primera y la única tienda en todo México donde pueden encontrar los mejores zapatos del mundo, de las mejores marcas los mejores shoemakers de todo el mundo, de los principales países europeos que es donde se hacen todo este tipo de zapatos en esta ocasión tenemos un zapato español, es un Luxford es un Wintip es un Fullbrook, recuerden que el Fullbrook son unos hoyitos, está muy padre está muy muy bonito es en talla 7 el color es un color claro, café claro está muy bonito es un color que es muy combinable, es muy amigable para todo el día para que tengas ahí una reunión vayas a comer algo tranqui es un color muy muy amigable para este tipo de ocasiones trae ahí un tipo de sombreado que hace que se vea la diferencia de tonos aparte pues trae una suela inglesa de la marca Dynit recuerden que es de la mejor marca que se las que hay en el mundo trae su ribete de lluvia aquí está esto va a permitir que el con ningún motivo entre igual el zapato con ninguna orilla ya vean está listo para su entrega inmediata y pues muchas gracias estamos con todo este 2024 se vienen cosas muy buenas para mí y para todos nosotros así es que bueno, si también las incluyo a ustedes así que es Cholover muchas gracias le mando un saludo afectuoso y nos vemos bye bye ¡Gracias! y